Música Música Tal vez hoy menera que a nacer Lace destinos peizan o alante Y gustos uvan ambos asantes A un peiza y coaña acostumbran A cae junmiba siempre ñaña Lace le lleno a nace cambianes A la amba escorcea aguantan Lace por cima a la gente y ve Vecuida a mi que se vejece Música 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 Ve cuida a mí que se ve que sé